¡Suscríbete al canal! 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 Recibido. Ataque en camino. El UAV no tiene... ...y no para reanudar. ¡Avante, enemigo chiquito! ¡Lellano! ¡Avante, aliado chiquito! ¡Comenzamos el barrido! ¡Conoco Claymore! ¡Esto son los contenedores de mercancía! ¡Oh, coja! ¡Editivo cerca de la calle principal! ¡Radar personal enemigo encima! ¡Está... ¡Upa OV enemigo encima! ¡Perdemos terreno en todos los lados! ¡Lovamos en cabeza! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Al suelo! ¡Conoco enemigo en el centro! ¡Contacto enemigo en el centro! ¡¡Avante! ¡Felicidades! ¡Aaah! ¡Tengo que recargarlo! ¡Aaah! 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 ¡Lanzó un aturcacial contenedor! ¡Enemigos los contenedores de mercancía! ¡Lanzó un aturcacial contenedor! ¡Lanzó un aturcacial contenedor! ¡Lanzó un aturcacial contenedor! ¡Lanzó un aturcacial contenedor! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Moveos! ¡Lanzó un aturcacial contenedor! ¡ shot! ¡Lanzó un aturcacial contenedor! Se acabó, lo logramos